La nobilísima orden de la jarretera, también llamada la nobilísima orden de la liga, es la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido. Fue fundada en el año 1348 por el rey Eduardo III, quien creó dicha orden inspirado por las historias del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Una jarretera es una liga con hebilla con la que antiguamente se ataba la media al jarrete, y el jarrete, a su vez, es la parte alta de la pantorrilla. Es decir, que una jarretera es un sistema de sujeción de las medias. Sobre el nombre de la orden corre una leyenda que cuenta que en una fiesta organizada por Eduardo III, el rey bailaba con Juana de Kent, quien llegaría a ser la primera princesa de Gales. Cuando notó que a esta se le soltaba una liga. Para evitar la vergüenza de su acompañante, el rey recogía la liga y se la colocaba en su propia pierna, pronunciando estas palabras. Que se avergüence quien de esto piense mal. Palabras que quedarían, ya por siempre, como lema de la orden. Pero leyendas aparte, lo cierto es que la orden de la jarretera es, a día de hoy, la más alta distinción del sistema de honores británico. El rey de Inglaterra y el príncipe de Gales siempre son miembros de la orden, junto a 24 hombres o mujeres, a los que se conoce como caballeros compañeros y señoras compañeras. Entre ellos figuran dos exprimeros ministros británicos, John Mayer y Tony Blair. Pero la orden también incluye otros miembros llamados caballeros y damas reales, que son miembros de la familia real británica. Aquí se incluyen, por ejemplo, a la duquesa de Cornualles y a los príncipes Guillermo, Eduardo y Andrés, y a la princesa Ana. También el fallecido duque de Edimburgo era miembro de la orden y en su funeral se exhibió dicha distinción. Así que el método de exhibición está tomando por lo general la orden de caballería más antigua de este lado, que es la orden de la jarretera, fundada por Eduardo III en 1348. Solo había 24 caballeros de la jarretera a la vez, más los caballeros reales, más los caballeros de fuera, que normalmente eran reyes y reinas extranjeros. Así que esa es la orden más antigua y la forma en que los hemos dispuesto es siguiendo un orden lógico de antigüedad en esa precedencia. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?